Ahora usted y su familia tendrán la atención de un profesional médico desde la comodidad de su hogar, sin salir de casa y con la misma calidad y garantía que te ofrece, Clínica Promedic, y su servicio, Fonomedic, Fonomedic, 427239, 242414, RPC, 952340650, y RPM numeral 0099606, Clínica Promedic, cada vez más cerca de ti. Gracias por ver el video.